¿Hola? ¿Jardino? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nuestra casa se te haya transportado a un sitio... ¡Trolero! ¡Pero que hoy no era mi cumpleaños! ¿Por qué me has traído un lugar tan bonito? ¡Uy, pero que yo no he sido... Bueno, sí, sí, claro! Sí, sí, yo he sido... Pero que hoy no es mi cumpleaños. ¿Por qué me traes a un sitio tan chulo? ¡Mira qué flor más bonita! ¡Y todo lleno de mis colores! ¡Qué bonito! ¡Oye, pues me voy a llevar mi pan! Oye, ¿me has robado el pan? No. ¿Por qué solo tenemos un pan cada uno? No hay ninguno. No sé de qué me estás hablando. ¡Ahora sí me lo has robado! ¡Jolín! Lo siento. Toma. Ah, eso. Devuélveme mi pan. Oye, pero solo hay un pan. ¿No tendrás una villa aquí cerca, verdad? Pues puede ser. Vamos a buscarla, ¿no? Vale, vamos a ver. Oye, qué lugar más bonito, de verdad. Me parece súper, súper chulo, tío. De verdad. No sé. ¿Pero y esto cómo lo has hecho? ¿Lo has teñido? ¿Lo has tintado? ¡Yo no he sido pesado! Ah, vale, que no has sido. Tú pensabas que sí. ¡Mira! ¡Oye, una villa aquí! Oye, pero qué lugar más bonito. Qué lugar más. Qué raro es todo. Corre, corre, a ver si encontramos respuestas. Hay como muchas cosas que no conozco, la verdad. ¡Hola! ¿Qué hiciste? ¡Mira! ¿El qué? No sé. ¿Puedes pegarle? ¿What? Toma. No puedo. Es cosa más rara. No entiendo nada. ¿Qué es eso? ¡El qué? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Mira qué chulo! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Y este pollo qué le pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Se llama Nebraska? Silly Fefars. No sé qué. ¿Qué cosa? Eh, trollero, no estoy entendiendo nada de esto. Bueno, los pillanos al menos son igual, pero las pillas son diferentes. Me ha parecido ver... Mira, ahí hay pan, trollero. Vamos a pillar de este pan y a ver qué es lo que nos depara este día, porque no lo... ¡Hola! Un cofre muy raro aquí, ¿eh? Hay dos, de hecho. Hay dos cofres. Uy, ¿vay esto? ¡Hala, mira! ¡Hala! ¡Pero si son panes diferentes! ¿Qué dices? Pues yo me voy a llevar... ¡El pan dorado! ¿Qué dices? No, no, es el pan dorado. Hombre, se llama pan dorado, pero... Estamos en mi atrido. Pero no entiendo nada. ¿Y aquí? ¡A tomar vientos! ¡A tomar vientos! Pero... A ver, pero llevo todo. ¿Pero qué es esto? Y hay un libro, ¿eh? ¿Me lo puedes leer? Yo primero... A tomar... Eh... A tomar... Pero qué... Pero... Oye, te queda súper bien. Creo que es la primera armadura que te tapa los ojos. ¿Has visto? Hola. A ver, había un libro, ¿verdad? Lo voy a leer. Vale, lee el libro. A ver qué dice. Dice... ¡Ayuda! Necesitamos ayuda. Un dragón atacará inminentemente en los próximos minutos. ¡Cae! Debéis ir a la torre abandonada y buscar las espadas sagradas para poder derrotar al dragón. Os dejo unas cosas extra para ayudaros. Atentamente, lorito. ¿Qué dice? La torre... ¡Te viene un dragón! ¡Al huevo! Toma, pollo. Pues no hay pollo, la verdad. Vale, ahí tengo pan de moras, pan de leche, pan luminoso, pan dorado. Y luego tenemos manzana de diamante y una manzana oldemodium. No sé qué es eso, la verdad, pero... Esto es increíble. Pues toma flecha, aldeano. ¡Uy, qué tortazo! ¿La has pegado? ¿La han matado? No, no. Está vivo, está vivo. Vale. Eh... Lo que tenemos que hacer, trolero, es primero una mesa de crafteo, ¿de acuerdo? Para hacer el otro pan. Ahí la tienes. Ahí está. Y vamos a ir... Creo que la... Puede ser aquello de ahí, la torre abandonada. Hablaba de una torre, así que debe ser aquello. Vale, pues vamos a ir y hay que conseguir las espadas porque va a venir un dragón que nos va... Pero yo no entiendo nada, trolero, de verdad. A veces la vida es fascinante, la verdad. No, no creo. De hecho, la armadura que llevamos, si te fijas abajo a la izquierda, es como más poderosa que la que tenemos normalmente. Sí, sí, sí. Es tres armaduras extras. Uy, qué rico el pan dorado. La verdad. Ha soltado hasta cosas. Ahora tienes poderes. A ver, sube. Vamos a entrar, ¿vale? Bueno, subir o bajar. ¿Qué quieres hacer? Hombre, yo voy a bajar, ¿no? Entiendo. ¡No veo nada! ¡Está súper oscuro! No sé. Sí que... Bueno, parece que va a estar un poco oscuro, pero... Está un poquito. A ver. Hola. Buenas. ¿Hay alguien por aquí? Buenas tardes. Estoy mareando tanto bajar. Oye, de verdad. Quiero parar de bajar ya. ¡Oh, mira! Aquí. Uh, uh, uh. Ojo. Ojo. Vale. ¡Hola! Eh, ¿vale? Hola. Para allá no hay, pero para acá está abierto, ¿eh? Vale, vamos por allí entonces. No tenemos pico, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿es esta mi cabeza? Un pico. Pico de diamante. No, de hierro. Vale. Y un peto de hierro que eso, pues, me da igual. Y hay aquí una poción de veneno. No, no quiero nada de esto, la verdad. Continuamos, trolero. ¿Aquí qué hay? ¿Hay alguien por aquí? De momento parece sencillo esto, ¿eh? Amigo. Mira, hay trabajada, ¿eh? Trabajada. ¿Y para allá qué hay? Hola. Es un cristal más raro. Amigo. ¡Uy, amigo! Trabajada, trolero, voy a pillarlo, si no te importa. Ah, no hay nada tampoco. Y aquí, mira, hay un spawner. ¿Tú crees que habrá bichos muy poderosos? ¡Rápido, rápido! ¡Mira! ¡Más pan, trolero! Aquí hay más pan. Vale. Me has picao. Es que aquí había un... Y aquí hay más pan, trolero. Mira, este es para ti. Píllalo. A ver. Para mí. Qué bueno. Vale, vamos, 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 vamos a bajar. Eh, porque hay una bajada. Me has dicho. ¿Lo has visto? ¡O corre! ¡O corre! Vamos a esa bajada. Vale, aquí hay un... Un subat. Lo voy a matar. Fuera. Fuera. Ahí está. Perfecto. Mira, aquí hay una... Mira, qué es esto. Ay, me he pinchado. Uy, ¿qué? Vale, no. Había una cosa ahí. Vale, bajo, bajo. Hola. Hola. Muchísimo cuidado. Hola, muy buenas tardes. Entendiendo nada. Vale, aquí hay un cofre. Hay hierro, una caña, ¿vale? Aquí hay otro cofre. Mira, un escudo. Qué bueno. Y un hacha también. Ya está, no hay nada más. Vale. A lo mejor aquí hay algo secreto. Oye. ¿Hay algo secreto ahí? Pues lo había, eh. Lo he picao justo. Hola. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale, lo has encontrado. Pero yo... ¿Tú crees que va a haber algo por aquí? Igual estaba ahí cerrado por algo. Venga. Rope, rope, rope. ¿No? Rope, rope, rope. Yo lo he abierto y justo había algo. Es que me parece muy extraño porque me he estado dando cuenta de que solamente aquí hay esto en el suelo. Y en los restos de sitios no. A ver, a ver. A lo mejor aquí hay otra cosa secreta. ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Es la dungeon de las cosas secretas. Uy, qué cosas. Vale. Hola. Aquí hay... Mira que hay un libro. ¿Qué dice en el libro? No me deja leerlo. A mí tampoco. Uy, qué lástima. Y aquí hay otro cofre. ¡Roycar! Las espadas sagradas del dragón. Golpea a los objetivos con un rayo. No te voy a dar porque igual... No, a mí yo tampoco. Me rompe la armadura, gracias. Te voy a espabilar. Pero, pero qué épico. Es que es épiquísimo, trolero. Mira cómo pega además con mi armadura, ¿eh? Oye, esta armadura. Vamos a matar a ese dragón, ¿no? Que en cualquier momento vuelve. Podrían poner esta armadura en el Minecraft. Cómo mola, tío. Vamos a poner ese dragón. Se va. Se va a cagar. Se va a cagar. ¡Vamos, vamos! Joder, ahora hay que para subir. Hay que subir un montón, macho. Estoy harto. Me mareo de tantas vueltas. Siempre igual, tío. Oye, ¿cuánto queda? Jolín, el macho de verdad. Hola. Subimos y subimos y subimos y... ¡Eh! Hemos llegado. Por fin. Menos mal. ¿Habrá ponido ya el dragón? Estoy preparado. Ven aquí, chaval. Te voy a dar así con la espada y te voy a destrozar, dragón asqueroso. A mí que... A ver, hay que... Se supone que había que ir a la villa, pero... Porque se supone que iba a atacar a la villa, pero bueno. De momento... ¡¿Qué?! ¡Oh, qué ha hecho de allí! ¡Trolero! ¡Hay que ir a por él! ¡Hola, hola! ¡Es un dragón de hielo! Pero... Pero... ¡Qué flipas! ¡Qué guapo está! ¡No vamos a atacar a mi villa! Ven aquí, chaval. Te voy a destruir. ¿Qué está at... ¿Quién ataca? Pero está volando. ¿Cómo le vamos a darlo a la espada? ¡Uh, ven aquí! Hay que ir a por... Está en el suelo. ¡Vamos a por él, a por él, a por él, a por él! ¡Ahora es el momento! ¡No, está subiendo! ¡Está congelando todo el bosque! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El aire a la villa! ¡No, no, no, no! ¡Hay que detenerlo! ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Deja las vacas! ¡Oye, tú! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! ¡Inútil! ¡Que voy a por ti! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Pero qué asco de dragón! ¡Trolero! ¿Dónde estás? ¿Dónde era? ¡Aquí, comete una manzana! ¡Me voy a comer una manzana de diamante! Yo creo que con eso podemos con él, ¿eh? ¡Tiene mucha vida, tiene mucha vida, tiene mucha vida! ¡Me muero! ¡Pues está destruido, la verdad! ¡Venga, te espero! ¡Vuelve! ¡Venga, trolero! ¡Vamos a poner los dos, eh! ¡Vamos a poner los dos! ¿Podemos con él seguro? Yo creo que sí. Oye, a lo mejor si nos tomamos la manzana de Oldemonium, podemos. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Dónde está? ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Me la voy a comer! ¡Me la voy a comer! ¡Y voy a... ¡Pero no subas! ¡Inútil! ¡No subas! ¡Inútil, ven aquí! Que te voy a dar un espadazo, que te voy a destruir. ¡Vira para abajo! ¡Vale, vale, ha bajado, ha bajado! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Uy, uy, uy! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Venga! ¿Cuánta vida le queda? ¡Le queda mucha vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Está volando! Creo que tiene muchísima. ¡Cuidado con el pongo! ¡Está volando, está volando! ¡Toma! 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 ¡Ven, ven, ven, ven aquí! ¡Ven aquí, que te voy a destruir! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Vale, vale! ¡Venga, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Y toma otra! ¡Y toma otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Venga! ¡Muérete, dragoncito! ¡Venga, ven aquí! ¡Dale, dale con la espada! ¡Dale con la espada! ¡Voy a huantazo! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, me muro! ¡Vamos! ¡Me muro! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Vale, vale, a ver! ¡He conseguido comer una manzana dorada! ¡Venga! ¡Los hay diamantes! ¡Los hay diamantes! ¡Los hay diamantes! ¡Los hay diamantes! ¡Venga! ¡Venga, me como otra! ¡Eh, a ver si baja, macho! ¡Y le podemos dar con la espada! ¡Porque la espada es la que pega fuerte! ¡No lo largo! ¡Ven aquí, inútil! ¡Venga, venga! ¡Venga, me como otra manzana! ¡Porque si no, me mata! ¡Venga! ¡Ojalá pueda volar con esta armadura! ¡La verdad que sí! ¡No estaría mal! ¡Sinceramente! Ya que somos dragones, se supone Oye, ¿puedes bajar? ¡Ah, me pincho! ¿Pero quieres bajar, por favor? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, qué complicado! ¡Dale, dale! ¡Le das! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Toma, toma, toma! ¿Qué ha pasado? ¡Lo he matado yo! ¡Lo siento inútil! ¡Trolero, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Corre, mátalo! ¡Le voy a dar una espada! ¡Ale, estoy volando! ¡No vueles! ¡No vueles! ¡Toma! ¡Mátalo! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está otro no volando el tío! ¡Tío! ¡Qué épico! Oye, pero tenía muchísima vida ¡Madre mía! Pero si hemos tenido que pegarle un montón de golpes Oye, pero ¿seguro que esta espada es tan buena o...? Uy, me estoy pegando Me estoy pinchando A ver ¿Es tan buena esta espada o es que tenía muy... ¡Joder! ¡Me andaba hasta un logro por morir, macho! Es que esto es lamentable ¡Enhorabuena! ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep